Desde lo profundo de los cromosomas, de los asistentes a la discoteca. ¿Te gusta? Sí. ¿Está bueno? ¿Qué conocés? Ya bailé acá. ¿Y qué viniste? ¿Qué hiciste antes? Bailé folclore. ¿Bailaste folclore? Sí. ¿Y vos conocés? Yo no lo conozco. ¿Es la primera vez que venís? Sí. ¿Te bajás acá? Sí. ¿Y qué te parece? Lindo. ¿Es grande? Molino. Yo vine a 24 y había algo para mí y no hay nada. Bueno, vamos, dale. También la primera vez que... Mañana. Sí. ¿Cuánto está? Acá lo dije, verá. Acá lo dije. ¡Sí! 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 ¿Y les gusta? Sí, les gusta mucho. Sí, les gusta mucho. ¿Qué vienen a hacer? Una obra de teatro. ¿Una obra de teatro? ¿Una obra de teatro? ¿Y de qué habla la obra? De su abuela me lo decía. De su abuela me lo decía. De su abuela me lo decía, tenés que venir a verlo para... No me voy a contar todas las obras. No, un poquito, aunque sé. ¿Cuándo es la obra? ¡Esto es la obra! ¡A las veinte horas! ¡A las veinte horas! ¡A las veinte horas! ¿Quien entra? ¿Vos qué personaje hacés? Yo hago de... Hago de novia... No... Bueno, mi personaje es que el día... Presento a mi pareja... Presento a mi novio el día de mi... El día de mi boda para que los interpongan entre nosotros. Ah, muy bien. ¿Y el tuyo qué haces vos? Mi personaje es hacer abogados. Mi hija es Bárbara González y ella está de casamiento. Uy, qué buena. Yo soy la modista. ¿La modista? ¿Y hacés vestidos? Sí. ¿O más o menos? Sí, sí, algo. Yo soy el novio y a la vez un casista. ¿Un casista? Sí. ¿Y qué vas a arreglar la casa? ¿Cómo es? Pues sí, voy a arreglar la casa de las tres chifladas y... ¿Y la abuela? ¿La que es santa? Que se fue para mí. Ah, que se fue para mí. La abuela es para nosotros, pero los días se llaman. Todos los días se llaman. Adiós. Digan chau. 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 Trabajando. Es un jugador. Mira la cámara chicos. Salgo, salgo. Es por acá. ¡Hala! ¡Hala perfecto! Acá es, el escenario. ¡Venga, venga! ¡Hala madre! ¡Ah, gracias! ¡Mujenio! ¡Vas a la merda y te damos! ¡Hasta ahí porque estamos en altura! ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! ¡Mujenio! Pero más atrás, más para acá porque nosotros estamos muy adelante. ¡Mujenio! ¡A la placa! ¡A la placa! ¡Ay, qué mía! ¡No, no! Chicos, yo se os pedí acá. ¡Jez mío! Después hay una escalera por ahí para bajar que es más cómoda antes de que está acá. ¿Que te caíste de colar? Sí, me caí. ¿Con el... ¿Con el... ¿Qué hago, eh? Creo que sí. ¡Ay, me caí! ¡Ah, sí! Me caí, me caí, pero hoy tiene el toque. ¡Miren! ¿Cómo que me importa? Chicas, somos muy profesionales. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si está muy buena! ¡Ah! ¡Dambián, ¿dónde estás? ¡No pasen! ¡Se fugó! ¡Solamente el que saca fotos puede pasar! ¡Ah, bueno! ¿Tiene los cabareles que te haré? ¡Ah! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Ah, esta! ¡Sí! ¡Ah, esta! ¡Yo te señalé esta! ¡Ah, te provocaste! ¡Está bien! ¡Está salida! ¡¿Ves? ¡Abrazos salvados! ¡Es para hablarlo nada más! ¡Y mandar una foto! ¿Y Damián dónde está? ¡No sé! ¡Ni idea! ¿No hablamos más? ¡Mani! 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 ¡Sí! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡El último! ¡Una vez que... ¡Tambularre y es claro! ¡¿Es tan claro o es sanitario?! ¡Es tan claro o es sanitario?! ¿Es tal? ¿Y verde es un intenso? Es roja y azul o... ¿De verde? Un central azul... Sí, un central azul. Y esta especie de sanitar... ¿En blanco? En blanco o azul también puede ser. Depende de la necesidad que tengan ustedes por eso. Sí, ahora creo que se... Podemos mandar un cenital blanco y con un frontal azul. Es el final. ¿Estás guardando ahora en tu cartel? Esto lo agarra después. ¿Esto lo agarra después? ¿Esto es para acá? No, es mi campera también. Esto solo lo vamos a usar. Yo tengo las dos guardetas, Nori. Tengo el mío y este. No, pero ese es para la moneda. Sí, para la moneda. De la moneda No, del mar. Ya puedes. Sí, es donde había este cubo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estabas esperando a que te toquen vos? ¿Estás esperando que te toque a vos? Sí ¿Cuándo entrás vos? Después que ahora voy con el primer acampamento y después de la abuelita ¿Y? ¿Qué les parece? Estar junto conmigo ¿Es la primera vez que están acá? Sí ¿Conocían antes? No No ¿Y les gusta? Sí Yo bailé, cuando ya era chiquita bailé La Divina acá con mis compañeros Y después más adelante venimos acá para bailar folclores ¿Con quién bailaste el folclore? Con Franco ¿Qué tal? La primera parte de la abuelita Me pide que la plata y el casamiento ¿Qué papel haces vos? A abogada ¿Qué te toca después? ¿Estás esperando ahora para salir? No se sabe ¿Estás esperando para que te toque a vos, no? No, todavía no ¿Qué están haciendo las chicas? Están ensayando Están ensayando Están ensayando Hace una pasada ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la sala? Que me gusta mucho ¿Estás nerviosa? No, tranquila Está tranquila Ah, estás confiada Acabas a salir todavía, perfecto Porque ya estuve en este teatro ¿Qué hiciste? Bailé ¿Qué bailaste? Fosclores ¿Y te dijiste al padre? Sí, me escondé Y yo pasé Pasé sin querer pasar No, no, no. Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están enciendiendo los chicos ¿Y por qué partido? ¿Qué están haciendo? En el departamento, a mi me fui sorpreso para estudiar de los dos, dice ¿Vos cuándo entrás? Y me falta todavía ¿Qué papel haces? De la modista, después de la abuelita Hacemos bastantes papeles ¿Y qué tiene de ropa tu...? Ah, un vestido rojo y este, un rosario Un rosario que yo rezo así, me agaché y es un rosario que tengo Ah, qué lindo ¿Cómo se llama tu personaje? Bernarda ¿Estás contenta de estar acá? ¿Practicaron mucho? Sí, estamos practicando bastante ¿Hace cuánto que practican para esto? Hace bastante ya ¿Cuántas balanzas hayan por día? Sí, estamos estudiando bastante Ah, muy bien Y ahora viene el ensayo previo y después el domingo ya viene el ensayo Sí, ya viene para estar con toda la gente Están bailando mi compañero en un departamento El que le dejando el padre a la hija Y después está un vecino que se baila todo No quiere que el padre lo recubre No quiere que el padre lo recubre Que salga con un vecino Y está cada rato Y está cada rato como todos los viejos a romper algo ¿Cómo lo vivís? Estamos viviendo con muchas ansias ¿Están esperando el domingo? Sí Sí, el domingo tenemos un ensayo más y luego la actuación ¿Cuánto tiempo hace que están ensayando? Yo estoy ensayando hace mucho pero hace 3 años que estoy en el Teatro Cuatro Elementos 3 años ¿Y de qué es el Teatro Cuatro Elementos? ¿Qué hace? Yo hago de padre primero y después de abuelo ¿Dónde está el Teatro Cuatro Elementos? En Alberti y San Luis Ahí dijeron la dirección ¿no? Sí Que era 2-7-4-6 Sí Más o menos no sé No es la dirección Ah Es un... Una falsa dirección Es un falsa Ah, bueno, bueno Pero te digo que... Sí Y entonces el papel tuyo ¿Cuál es acá? Es de padre y después de abuelo ¿Y cómo lo viviste con el chico? ¿El ensayo? Ah, lo mío, lindo, me gustó Bien ¿Te gusta hacer teatro? Sí, me gusta hacer teatro y todo Bien ¿Hiciste otros papeles antes? No Es los primeros que hago Mi nombre es Damián Y mi papel es abogado Bien ¿Y hace cuánto que estás en la obra? ¿Eh? ¿Hace mucho que están ensayando? No escucho nada ¿Hace mucho que ensayan? Sí Hace muchos años que estamos aprendiendo cosas nuevas Y... Arriba Colón, como que estoy... En el juego Tanta gente que... Que entran Que salen Disfruten la comedia Y... Tanta emoción que tengo y... Y espero que la gente lo disfrute el domingo A las 20 horas Y... Lo queremos mucho Hola Mi nombre es Flores Amamara Subamos teatro Empecé tres meses de teatro Me gusta irme a Colón Bien ¿Y... ¿Cómo empezaste acá en la obra? Em... Empecé de la lobby Porque no era médico Hace... Actuar primero Y... Se llamaba... Ahora se hiciera Bien ¿Te gusta la obra? Sí ¿Y actuaste antes? Antes sí ¿Qué hacías antes? Contame los papeles que hiciste ¿En qué actuaste? Yo hice la lata La mala y la lata La otra, la buena Sí Ay bien ¿Y qué obra estuviste entonces? Eh... A su vez la mala Pues se llamaba mala Porque... Está en mi corazón la semana ¿Te gusta? Sí Me gusta la semana Sí Ah bueno Y... ¿Qué esperas para el domingo? Hace esperar el domingo Primero Eh... Hace poner la ropa En enero Eh... Pitura Y después penalo Eh... La poseo y salí Y salí El nombre es Jessica Ramos Bien Y Jessy contame Eh... ¿Hace cuánto que estás en la hora? Eh... En el teatro Eh... Hago un montón de teatro Eh... Por ejemplo Que lo dieron Eh... Primero tuve En el teatro Tenora De... Allá de La Verti Y tuvimos que... Primero yo tuve que actuar Que yo estaba enamorada De un... Un chico Y el chico tenoraba Y después la antepasada Actué de Romeo Julieta Y era la mamá de Romeo Y después pasó todos esos personajes Y... Y ahora soy la nieta de mi abuela Mi santa abuela Te pusiste un montón de papeles Un montón de los papeles Un montón de los papeles Que hice en el teatro Que bárbaro Mi sueño Es hacer actriz Ser actriz Te gustaría ser actriz? Si Bien ¿De cine o de televisión? Eh? ¿De cine o de televisión? Eh... ¿Para las películas o para la tele? Eh... Por la... La película Uy que bueno ¿Qué películas te gustan? Eh... Yo miro un montón de películas Veo... Eh... A veces veo... Eh... Soy Luna Veo de... En la otra novela Que se llama Lasso Cosán Esa cosa Es como un personaje ¿Y qué actriz te gustó? Y a mí me gustaría hacer las tres de... De... De cómo le entrevistaron a Sol Benson Un saludo A mi mamá A mi papá A mi hermano Y novio de mi mamá por ejemplo Y... Y a todas las migas de la fábrica Que tiene mi mamá Y la salida de mi abuela Eh... Mariana y Pedro Me dicen... Madre Todos los chicos me dicen madre Bueno Mariana ¿Y? ¿Hace cuánto que estás en la obra? Y yo estoy... Yo teatro hace... En el 2018 Empecé El 2 de agosto ¿Puah! Hace un montón Hace... Si hace un montón Y bueno Me integraron Yo estoy contenta Estoy muy feliz No sé qué decir Estoy sorprendida Estoy sorprendida Y... ¿Cómo... Cómo surgió esta... Venir a hacer teatro? Eh... Tuve... Tuve una... Una entrevista... Tuve una entrevista con Nori Me dijo... Me dijo... Entra... Y me integró a los chicos Y bueno... Yo estoy... Contenta... ¿Y... ¿Cómo te sentís actuando? Te... 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 Me encanta... Si... 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 Y yo antes... Había hecho teatro Y yo fui al séptimo juego Estuve cuatro o cinco años Y bueno... Y ahora... Y ahora... Pero ya es una actriz de carrera Claro... Si... Ah... Hace rato que estás... Si... Y... Estoy yendo a clase... A clase de canto también... Los flores... Me llamo Franco Valvelo... Bien... ¿Qué haces Franco? ¿Cómo andas? Bien... ¿Y hace cuánto que estás ahora? Pues... La verdad no creo porque ya es mucho... Si... Y es que estoy... ¿Hace mucho? Creo que comencé... En 2017... Uh... Mirá vos... Por eso... Y bueno... Ya me olvidé que día era... Y... ¿Ya hiciste otras obras? Si... Mira... ¿Qué hiciste antes? Contame un poco... Pues... Antes de esta obra... La anterior que hice... Si bien me acuerdo... El Príncipe... Pues era... Exacto... Un Príncipe... En la que bueno... Acá toma un bebé... De una bruja... Y esas cosas... Siempre... Un hombre valiente... Lo tuyo... Vamos por ese lado... Si... Supuestamente... Si... Muy bien... Todo bien... Y acá... ¿Cómo es el marido? ¿Es bueno? Es bueno... ¿Es bueno? Si... amable... A veces... Mentiroso... Apa... Para saber algunas cosas... Pero... Amable... Sobre todo... ¿Cómo surgió entrar acá... En la... En el grupo de teatro? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste al grupo de teatro? ¿Lo viste? ¿Te presentaste? ¿Te llamó Nora? ¿Cómo fue? Bueno... Fue ahí que hicimos... También... Pues yo ya estaba de hace mucho... Acá con Nora... Haciendo esas obras... Pues bueno... De a poco ya... Fuimos pensando... Hacer una obra ahí... Completa así... Y bueno... Y ahí... Quedé como... El novio... Me llamo... Tamara García... Veo que todos... Tienen ya experiencia en teatro... Que ya... Es una virtud... Yo había ido a otro antes... De venir a este... Ya son actores profesionales... Sí... Casi... Y... Contame... ¿Cuál es tu papel acá? Y acá hay algo de una chica... Que quiere ser artista... Y los padres tienen que... Que se dedique a ser abogada... Hasta que... Bueno... En un momento... Acepta que sea artista... Y tenemos como una... Reconciliación después... Bien... Y... En la vida real no pasó... ¿No? ¿No? En la vida real no... Bueno... Y contame... Este... ¿Cómo esperás el domingo? ¿Estás nerviosa? Y siempre... Antes de salir de escena... Hay nervios... Como todo artista... Pero... Yo solamente espero que... Vengan... La gente a vernos... Y que bueno... La disfruten... Bárbara... Bárbara... ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien... ¿Y cómo estás acá con Laura? ¿Estás contenta? Contenta... Bien... ¿Hace cuánto que están ensayando? Eh... Hace mucho... Sí... ¿Y... ¿Cómo entraste acá? Al grupo de teatro... ¿Cómo fue? Eh... Ponora... ¿Ponora? Sí... ¿Y dónde la conociste? El colegio... ¿En el colegio? ¿A qué colegio vas? El Portal de Sol... Ah... Muy bien... ¿Y ella está ahí? Sí... Estaba ahí... Ya nada más... ¿Y hizo una audición, algo? ¿Una prueba? ¿Y quedaste? Mmm... Fue como un juego... Pero en el pelo tomamos en serio... Y... Hicimos una obra... Que nos envió Julieta... Y ahí la gente se vieron bastante... Y les gustaron mucho... ¿Entonces de acá ya te viniste por acá? Sí... O sea que ya hace rato que estás actuando... Sí... ¿Y te gusta actuar? Me encanta... ¿Y querés dedicarte profesionalmente a esto? Sí... Me gusta... Y... ¿Cómo esperan el domingo? ¿Estás nerviosa para el domingo? Estamos bien pero tranquilos... Tranquilos... Sí... ¿Querés mandarle saludos a alguien? Sí... A mi familia... A toda la gente que lo ve... Y lo hacemos mucho... ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Buenas noches... Estamos en vivo... Atrás de la 96.3... Y todos los puntos 7... Buenos Aires... ¿Cuál es la efectiva de esta obra? ¿Te preguntamos lo mismo? Sí... ¿Qué... ¿Qué pensás y qué es lo que más te gustó? Me encanta... Me encanta la idea de que los chicos se puedan integrar... Que se puedan incluir... Como... Como el resto de las personas... Que logran acceder a... 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 A horas de teatro... A ensayos... Que ellos tengan la misma vivencia... Me parece... Pero... Fundamental... ¿Qué tal? Desde lo profundo... ¿Se dieron el corpete? Abuelita, ¿qué es esto? A dos, y a las, y a las tres. Mariano Moro, que nos invitó a estar en este espacio tan lindo, tan maravilloso. A sus asistentes, a quienes nos fueron recibiendo y acompañando en cada ensayo y sí, en cada momento. Un aplauso para nuestras asistentes, Alejandra Martínez, Alejandra. Gracias. 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 ¿Sinieron haber alguien en particular? ¿Alguien? No, nos enteramos. ¿Qué les dejó esta obra? Y nos encantó por la diversión que están haciendo y la verdad que hay que aparecer. ¿Cómo lo tuvimos? La verdad es que, bueno, nosotros vinimos por humores, sabíamos que era una obra especial, y bueno, se habíamos sorprendido, no visto mucho, así que creo que es interesante descubrir arte, como tener arte, como empezarnos, y bueno, creo que habrá una nueva perspectiva, o quizás no es tan nueva, pero sí empezar a discutir esta perspectiva en la ciudad, ¿no? ¡Bravo! 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 Termino. ¿Y ahora cómo te sentís? Bien, contenta y emocionada. ¿Emocionada? Sí, porque está mi hermana Martín y Ramina y mi mamá. ¡Qué lindo! El otro día venimos en el ensayo, estuvo todo muy lindo. ¿Hoy salió todo bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Había gente conocida! ¡Había gente que nunca nos conocimos! ¡Había gente que nunca nos conocimos! Ya se ha casado, súper responsables. Es muy responsables. Lo hacen con amor y es un placer trabajar con ellos, dirigirlos, todos vinieron y colaboraron con Radio Conservation para una inclusión más real. Y mirá, estar acá presente y acompañando el proceso de estos chicos es realmente sorprendente porque desde el punto de vista humano el teatro les da la posibilidad de ir a un mundo donde se les abre la posibilidad de ser aceptado, que sus valores se refirmen, que ellos sientan que tienen posibilidades, que tienen la posibilidad de ser algo dentro de la escena del mundo. Desde lo profundo de los cromosomes, de los asistentes a la escena de guantar. A la señora, ¿estás de margen? ¿Sí? Sí, sí. Me he dicho una olla de Domingo que está de Domingo a la noche, está muy buena. A ver el trato, cuando las cosas van a ir a la cruzada. ¿La quita allá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy Myers! ¡Eres una revolución! ¡Sí! ¡Señor de que la llegue! A ver, vamos a la frente. ¡Suspera! ¡Aquí! ¿Qué es el camino? ¡Qué es el camino a la derrija! ¿Qué tine es? No voy a instruir a la mesa. Hola, vean ustedes. ¿Tú me encuentras desde acá? Que venga este. Como tu hermano. Viva en cada ciudad del Poder. ¿Ya quiero ir? A las sete de la noche. ¿El domingo? Sí. Se trata sobre los mandatos judiciales, institucionales, contraposar lo que uno realmente hubiese hecho o desea. Todo eso en confrontación. Los actores lo saben, y graciosamente, en escena. Buenísimo. Así que, el domingo que viene a las 8. Buenísimo. Ella es una de las actividades, ¿no? Sí, ella es de abogada y de mamá. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Está en el marido? ¿El domingo? ¿El domingo? Sí, sí, gracias. Bueno, un solo segundo. Bueno. Ella es de acá. ¿Ustedes también? Sí. Bueno. ¿Y aquí? ¿Eh? Preguntita. Sí. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Trabajarse? No. Es el tío de trabajarlo. ¡Gracias! Y dale acá para allá. ¡Gracias! 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 ¡Es una... una... es una... es una comedia. ¿Es una comedia? ¿Es una persona de la cuarta? Ah, es una comedia. Muy divertida. ¿Qué haces? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Sí! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Sonidos! ¡Qué bien! Todopoderosa, sete tiempos Viva en cada celular el poder Todopoderosa, sete tiempos Viva en cada celular el poder Todopoderosa, sete tiempos Viva en cada celular el poder Todopoderosa, sete tiempos Todopoderosa, sete tiempos Todopoderosa, sete tiempos